Hay mucha gente Estoy en compañía con un agente representativo del pueblo de Mao Estoy con el popular Nando Ariento que hoy estamos celebrando el cumpleaños de nuestro amigo Quinin Nando, ¿qué tú le tienes que decir a Quinin que está de fiesta de cumpleaños hoy? Aparte de que Claudio Santana hoy cumple sus 50 años también vinimos a verlo que estaba un poco enfermo de una operación pero tengo aquí a mi lado un baluarte maeño el veterano Félix Santana tenía muchos años que no participaba con él que Dios lo bendiga y que haga Félix Santana por muchos años Ah, ok Entonces, yo quisiera que usted me le mande un mensaje a toda la gente de Mao, Félix ya que usted tenía mucho tiempo que no se veía por allá, por el pueblo Sí, no, ha sido una sorpresa y un agrado para mí el juntarme con Nando que teníamos como 20 años cuando no me veía pero uno nunca se puede desesperar Llegó el tiempo y no, 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 no vieron Yo quisiera que tú me le des un saludo en tu programa a la gente de Esperanza ¿De la respotería? Especialmente a la gente de la respotería y su dueña, Eli Ah, ok, 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 eso va Cananda, va a ganar redundancia Félix Santana fue el manager de los linieros de Valverde Mao por muchos años cuando nosotros éramos muchachos Sí, no, no, yo me recuerdo Bueno, aquí hay una gran cantidad de de personalidades del pueblo en el cumpleaños de Claudio Santana en la casa de Richard Santana Richard, mándale un mensaje de felicitación a tu tío ¿Tío, verdad? ¿Quién? Tío, es tuyo Tío, es el número Ah, la boca No, 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 yo quiero hacer coger para lo mejor, estamos aquí todos sus familiares, sus amigos Si tenemos un banco, plá Eh, su hija, mi esposa Deseándole lo mejor Estamos aquí todos contentos a la ley ¿Todo sabe que por ejemplo sean nosotros? Eh, celebrando mi familia ¿Cómo está usted? Un año más de vida para el duro ¿Qué tenemos un poco de ti? ¿Cómo? A ver, esa cámara, cero y cada vez que está bien comiendo que está la gente dice eso mandalo un saludo a toda la gente un saludo un saludo para todos los maestros es el número uno de Nueva York parte de Julio Vargas para estilo tienda esto es un anuncio que tú tienes estilo UTI es un anuncio que tiene Sandy estilo UTI dale payola ya de estilo tienda esto todo el mundo lo oyó eso ya esto no lo ve nadie y los técnicos que a todos les gustó si queremos karana ahora ok, ok ¡Gracias!